Entonces, lo de Itaipú. Cinco años para construirla con tecnología brasileña. Cinco años se tardaron los brasileños para crear Brasilia. Pero han tenido siete años para ultimar los detalles del Mundial y todavía no está todo terminado. Son simplemente puntualizaciones acerca de este Mundial que definitivamente será apasionante. El mundo entero estará pendiente de lo que ya acontezca. Y me imagino que ustedes, de una u otra manera, también se dejarán sensibilizar porque el fútbol no deja indiferente absolutamente a nadie. ¿Quiénes van a actuar? ¿Qué artista van a actuar en la ceremonia de inauguración? El Pit, no sé si es una raza de perros. Ah, Pitbull. Exacto. Ah, pero Jennifer López canta con él. Pero dice que Jennifer no va a cantar. ¿Y por qué? Una modelo brasileña. Las canciones de Pitbull se hacen en cinco minutos en un computador. Él dice la mano arriba, la mano abajo. Claro, eso. ¿Y una brasileña, decías? ¿Decías una brasileña? Y se está preparando, ya se conocen interioridades, acerca de la fabulosa ceremonia de inauguración que va a anteceder el partido inaugural. Tendrá lugar en la grama del estadio. Serán 600 balerinas, acróbatas. En Sao Paulo. En Sao Paulo va a ser la inauguración. Correcto. En la arena de Corinthian. Y se va a enfatizar muchísimo en la expresión de las balerinas porque en el mismo escenario se va a jugar el partido inaugural. Por lo tanto, no va a haber escenografía pesada para que no dañe la superficie de juego. La música va a estar a cargo de reconocidos percusionistas brasileños. Indudablemente es una plataforma que el mundo entero va a apreciar. La creatividad y la capacidad artística que tiene el pueblo brasileño. Va a ser definitivamente una gran fiesta. El pueblo dominicano va a poder verlo en vivo y en directo a través de los canales oficiales. Dos y quince de la tarde. Y supongo... El jueves. Dos y quince de la tarde. El jueves. El jueves, correcto. A propósito, aquí hay un chisme y una gran polémica por los derechos de transmisión, que si se puede captar la imagen abierta, que el que reproduzca va a tener problemas. Eso siempre lo dicen. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo no me doy cuenta, pero bueno, yo soy un técnico que yo creo que nunca antes en el país el único requerimiento para ver un mundial era eso, simplemente tener un televisor, sintonizar las frecuencias cinco y quince, que son los canales y más nada. Eso para el consumo doméstico. Ahora, para el consumo comercial, es decir, para la explotación comercial de un evento de esta magnitud, quien adquirió los derechos, se protegió y trata de hacer valer sus derechos. Eso es... ¿Cuál es el derecho? ¿Por qué es el otro en el aire? No, no quiero... Pero para la explotación comercial... Realmente me considero profano en materia de derecho. ¿Sabe que en la propia Argentina, hasta llegada al poder de los Kirchner, la señal no era abierta? Y hubo muchos problemas con la industria de las bebidas, de los restaurantes, porque ellos tenían la exclusividad para los partidos habituales y para todas estas cuestiones. Y sin embargo, después los Kirchner dispusieron que eso fuera televisión abierta, porque para tú ver un partido de fútbol en Argentina, tú tenías que ir a un sitio, tomarte una cerveza y ahí tú lo veías. En tu casa tú no lo podías ver. Ahora, Julio, aquí hay televisión abierta. Porque cualquier evento del mundo que transmite el 5 o el 15 en cualquier sitio se pasa. Entonces, el fútbol es un evento también igual que Acuario Loca. Esta mundial... Es completamente cielo abierto. Claro. Yo creo que para valorar este hecho... Ahora, si se cobra tirada por eso en algún sitio, ya es otra cosa. Por ejemplo, un determinado restaurante, ¿no es cierto? Quiere aprovechar la tirada, lo atractivo que es, y pone un menú especial, y pone una banderita de los países, y pone un plasma, indudablemente va a tener mayor asistencia. Pero para valorar lo que significa cielo abierto, todos aquellos que hemos viajado, por ejemplo, los españoles que con tanta frecuencia vienen al país, se quedan sorprendidos, porque en España, para ver un partido de fútbol, si usted no tiene el sistema pay-per-view, no lo hace. Y en toda Europa, las televisiones nacionales transmiten cielo abierto, sin costo alguno, el juego de su selección. En Francia, la televisión francesa compró los derechos para pasar los juegos de la selección francesa. Todos los otros juegos, los 64 partidos, están disponibles, pero es pay-per-view. Yo creo que, a veces, focalizamos la piedra en el zapato, y no la comodidad que tiene un buen calzado. Pienso realmente que en República Dominicana tenemos un privilegio extraordinario, como ha sucedido con todos los otros mundiales. Hay dos equipos de comunicadores para cuando se produzcan juegos simultáneos, que es la etapa final de la fase de grupos, donde tienen que jugarse de manera simultánea para que no se produzcan especulaciones, va a estar transmitiéndose por el canal sin compartido, por el canal 15 otro, con grupos de comunicadores especializados para que la gente dice, bueno, yo tengo mi corazoncito con España, yo tengo mi corazoncito con Francia. Tengan la posibilidad de ir a otro canal. Para el pasado mundial, a 77 horas, como destacaba, que es lo que falta para este, ya todos estábamos cantando con el Waka Waka de Shakira, pero ahora ninguno de los temas que han surgido como que se han logrado pegar. Uno desde que escuchaba la primera vez el Waka Waka, ya uno estaba bailando el tema, tarareándolo, pero no hemos tenido esa pegada con los temas actuales. Es una contradicción porque todo el mundo conoce el estilo de vida de Brasil, ¿no es cierto? Que es alegría, que es realmente una gracia extraordinaria que tiene. Un brasileño no pasa desapercibido, ni siquiera en el conde, ¿no? Y es verdad, el tema o los temas que han sido seleccionados como oficiales, se me ocurre pensar que no han tenido la pegada. Ahora también, en la medida en que más se repitan, nosotros ayer en nuestro programa de televisión, insistimos muchísimo en el tema que interpreta Ricky Martín y al cabo de cinco o seis veces que lo escuchamos, terminó por... Por contagiarnos. Por contagiarnos. Es decir, las bandas musicales que van a estar interpretando eso van a ser numerosas y creo que sí, que va a terminar convenciéndonos que tiene calidad. Aprovechando el tiempo, debido a que ese es un deporte que no se conoce aquí, ¿por qué no damos alguna explicación cuando uno ve el tropeo de hombre detrás de otro para quitarle la bola? Cuando le da con el pie, cuando la mete allá, porque esas cosas no lo conoce la gente. Aquí conoce un honrón, un hit, un... No sé yo. Leo, leo perfectamente y me encanta esa intervención porque decía un profano que decía que el fútbol es un deporte donde 22 locos viejos en pantalón corto salen huyendo detrás del balón, pero aparece un especialista que dice que no, que son 21 locos viejos que corren de uno que tiene el balón. Pero no, es muy simple. El fútbol tiene tan solo 17 reglas. Debe ser uno de los deportes con mayor simpleza en las reglas y si el fútbol no existiese y nosotros nos proponemos la tarea de crearlo, lo primero que necesitamos para poder jugar el fútbol es un terreno. Determinamos la forma, un rectángulo. En cada uno de los extremos están las porterías para simplificar el entendimiento del fútbol se creó una sola medida, 2 metros 44 que es la medida interior del alto de la portería que multiplicado por 3 da 7 metros que 32 que es el ancho de la portería. Se creó una sola medida, 5.50 para marcar el área pequeña. Lo multiplicamos por 2 da el punto del penal, lo multiplicamos por 3 da el área grande. después que tenemos el terreno necesitamos un objeto. ¿Cuál es el objeto? El balón. Hoy en día todo es estándar. Antes, bueno, era de cuero, hoy en día es material sintético. Ahora es de vagabundo. Después necesitamos los jugadores. Indudablemente, después de los jugadores necesitamos alguien que haga respetar las reglas. Es el árbitro. Como la superficie del terreno es tan grande, el árbitro necesita unos canchanchanes que le colaboren. Estamos hablando de los auxiliares. Y después decimos, bueno, vamos a jugar de la mañana hasta la noche. No se establece el tiempo de juego que son dos mitades de 45 minutos con 15 minutos de descanso. Y entonces, a partir de ahí está todo permitido. Es decir, patada, empujones, agarrones. No. Se establece la regla que dice qué es lo que se permite y no se permite. Y si esas faltas son cometidas en cualquier parte del terreno, tienen una penalidad y se son convertidas en el área grande, están penalizadas con el penal, que es la pena máxima. ¿Por qué que en el vehículo usted ve un pitcher pichando? Un bateador bateando, pero todos los guanajos están esperando allí que venga. Los guanajos no están corriendo a otra la bola, por Dios. Te quiero decir que aquí es más dinámico. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Orlando Bauger por esta cobertura especial para el sol de la mañana. Verdad verdadera. Cambio y fuera. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.